Hola, soy Daniel y soy antiguo alumno de la Escuela Exist de la UPM. Estudié Ingeniería Telemática y actualmente trabajo como Ingeniero de Seguridad Ofensiva en la Comisión Europea dentro de CERT-EU. Entré en la escuela para estudiar Ingeniería de Sonido de Imagen y al tercer año me cambié a Ingeniería Telemática porque me llamaba más la atención la programación. En los últimos años conseguí unas prácticas en IBM y estuve un año trabajando en el Departamento de Seguridad y posteriormente trabajé en PWC, que es una consultora, como consultor de ciberseguridad. Y bueno, ese fue el último trabajo que tuve hasta poder irme a Bélgica a trabajar en la comisión. De PWC pasé a la comisión llevando un proceso en el que tienes que realizar una entrevista, tienes que realizar unas pruebas psicotécnicas y bueno, posteriormente tienes que pasar un test de médico y de ciertas capacidades para poder entrar como la condición con la que entré yo. Quería salir de España, quería trabajar en un entorno internacional, quería formarme como profesional pero utilizando el inglés también, para poder, digamos, optar a un mercado más amplio en lo que venía a ser, la ciberseguridad. Y sobre todo venía con ganas de salir al mundo. Entonces fue una oportunidad que estaba buscando, al igual que otras, y salió esa. Considero que no ha sido complicado entrar a formar parte de la Comisión Europea, sobre todo porque hay diferentes formas de entrar y las que más se fomentan son las menos complicadas, son las temporales y digamos que los requerimientos son menores. Aún así requiere su esfuerzo y tener una serie de requisitos, como un buen nivel de inglés, un grado en la materia pertinente y demostrar que se tiene una agilidad numérica, verbal y de destrezas en ciertos campos, pero creo que cualquier estudiante de la Politécnica podría acceder. Mi día a día en CERTEU consiste en manejar sobre todo vulnerabilidades, todo relativo a seguridad ofensiva, desarrollo de programas y de automatización y dar soporte a los diferentes equipos internos, tanto del CERTEU como a los equipos externos de las instituciones europeas. CERTEU da servicio a todas las instituciones, que son más de 60 en toda Europa, más las misiones que hay por todo el mundo. Y lo que hace, digamos en este caso, el equipo de seguridad ofensiva, pues es proporcionar ejercicios de ataque, gestión de vulnerabilidades, gestión de incidentes, pero bueno, sobre todo asesorarles y proveer un servicio que esté a la altura. La profesionalización del sector es bastante alta, en los últimos años se ha profesionalizado bastante y se está regulando también a un nivel muy alto, lo que conlleva una serie de responsabilidades que antes no estaban y que se empiezan a implantar poco a poco en las empresas y en los cargos que tienen que gestionar toda la ciberseguridad de una empresa, una institución o cualquier otro organismo. Sí que es verdad que España es una de las pioneras y una de las que está a la cabeza. Quizá no se tiene esa imagen desde fuera, pero es la verdad. Tenemos amplios profesionales que están bastante valorados y de hecho desde fuera se rifan a los ingenieros en ciberseguridad, sobre todo porque aquí quizá también no se hace la labor de cuidarles, pero el nivel de ciberseguridad, sobre todo en España, es bastante bueno comparado con otros países. Dentro de la comisión existe el JRC, que es el Joint Research Center y está situado en diferentes países y lo que oferta es principalmente oportunidades de investigación para los estudiantes que son egresados y que quieren proseguir su labor investigadora en un ambiente más internacional. Por ejemplo, en España tenemos en Sevilla una franquicia, si lo podemos llamar así, pero también hay en Italia, en Bélgica y en otros países donde por supuesto se fomenta investigación en muchos campos y es una oportunidad muy interesante. Los estudiantes de la UPM quizá no son conscientes del nivel que adquieren en los cuatro años de carrera, que en otras universidades europeas son tres, no son cuatro, y se sorprenderían del nivel que tienen y que no son conscientes de ello. La Politécnica ofrece una preparación desde mi punto de vista muy buena y se basa principalmente en el trabajo que tiene que hacer el estudiante por su cuenta. La exigencia de los profesores y de las temáticas y la profundidad con la que se abordan, no en todo el mundo se hace así, no en todas las universidades se hace así y te provee unas herramientas que te permiten desarrollarte en el terreno laboral de una forma con cierta ventaja frente a otras universidades, quizá con mayor prestigio aparente, pero que realmente no es así en la realidad. Actualmente estoy haciendo un máster a tiempo parcial en la Universidad de Oxford y es presencial, me requiere pocas semanas al año en las que sí que me tengo que desplazar y por lo demás requiere un trabajo, digamos, online, en el que se deben entregar una serie de entregables y realizar una labor investigadora, pero está pensado para profesionales que están trabajando a tiempo completo y que solo pueden desplazarse, digamos, con poca frecuencia durante todo el año. Y en este caso, pues la ciberseguridad es un campo muy demandante que requiere renovarse cada muy poco tiempo y cualquier profesional que se dedique a ello va a necesitar, va a ser una necesidad estar aprendiendo constantemente.